Aquí le hacen a la vaca. Ya sepas más, de aquí la matan. Sí, de aquí, de aquí. Ay no, qué triste. ¿Crees que en unos años así va a mandar a Lulo? ¡A cama, eh! ¡A cama! Ah, es cierto, en corazón. Yo me imagino yo acá mandándolo aquí con un gordón así. ¡Venga de cama, venga! Así como iban a Pablito ahorita. ¿Sabes cómo me mira Pablo, viejo? Como el gran león que tenía en el zoológico antes, ¿se acuerda? Uno que ya le moría, que estaba tirado. La vez que lo sacó el susto, este, Pablo, cuando estábamos sembrando el palo ahí en medio, allí, miren. Y la vez que lo subimos viejo, la última vez, lo subimos al palo viejo, y se quiebra el palo y sabe allí. ¿Cómo? ¿Cómo va ahí el palo así en medio de todo? No. No. Erick. Hola Erick. Hola Erick. Miren, esa vez sí estuvo chistoso, fíjese. Porque nosotros sembrando el palo, y nadie me ha dado peta. Pero aquí estaba, miren, porque se retrocede, va. Ah, sí. Y comienza retrocedente. Y iba con todo. Y lo gritamos todos. Y de repente, cuando lo ve, se va a subir al palo, porque estaba seco el palo. Se subía al palo viejo. Y venía con todo, dije, detiene. Y viene Jilo para arriba y se quiebra la rama. Es que a veces nadie tenía valor, viejo, de hacer el hoyo. Ajá. Es que medienes cuida uno, viejo. Ajá, uno chuseando y dos vigiando con un palo así. Y vaya, y cuando yo estaba así de repente, estos bichos salen en carrera para arriba del palo y me gritan. Y yo salgo en carrera y se quebró porque la rama estaba podrida. Estaba podrida el palo. A mí también. Porque ahorita es tranquilo. Es que bravo es. Lo que pasa es que ya está viejito. No, está bien tranquilo. Porque antes medio se le acercaba uno. Pues sí, ajá. Pero ya no tiene... Ya no tiene la... Y ahí está preguntando por usted si se ahogó o no se ahogó. Entiendo. Pero ahí está vivito y coleando. ¿En qué? ¿En qué? Allá viejo cuando estábamos. Allá en la playa. Cuando fuimos a lo del hogar. A lo del hogar. Vaya bien inscrito a mí qué pasó con el tío Poncho, me preguntaron. Vaya ajá este es Pablito. Recuerdos de Pablito? ¿Quieres ver? Una foto? Con el pop. Aquí están los recuerdos de Pablito. Y el sonidito de antes. ¿Quieres tener miedo? Vamos a traer a la clave también. Mira cómo era reactivo el Pablito antes. A la carne nos la trajimos de verdad. A la mamá. Que nos olvidó. Para el aniversario del camión. ¿Eres la calificación? Para el aniversario del camión. ¿La calificación? Sí, se merece. 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 Si, se merece. ¿Qué cosas? ¿Qué camión? ¿Por qué? La intro. Ah, porque tenía alergia. Sí, si. Yo no te había visto la vez, me pegó con la pala. y cuando le hacía para atrás de seguro hasta la a la gala y trabajó de la vida otra la gays y la respetada no no la tenía para que no tenía para retrocederse pero si yo he tenido para creer Ah, pues faltan unos calcones tendidos del cerco aquí, ¿verdad? Ajá Ya no es porque las demás no son así como Pablito ¿Los demás? Los demás Lo que pasa es que nosotros jugábamos con él, entonces nosotros lo hicimos así O sea, él era un calcón, miren como salían todos los bichitos corriendo La Nadie, el Gustavo, la Emily Ellos lo hacían ya por jugar también, ¿verdad? Es que era juguetón, no era que era bravo Era juguetón Pues sí, pero jugando, él no ha sabido Ajá, y la Messi Va, compademos Mira, mira, mira Mira, mira Mira cómo era cuando estaba joven Está llorando Mira cómo lo estamos rodeando todos aquí Para que ya no aguanta nada Ya está exprimido Es que los perritos aquellos tan bonitos va No sé si le han dejado marcas, pero sí lo llegaron a dar unas grandes mordidas Estas cicatrices Sí, no, sí, pero ya no le iban en manado tampoco podía hacer mucho Pablo le pasó la chula, usted cambió también Cagando estaba ahí mire como no no estaba cargando de tenían la cosita de fuera el garrotillo de fuera y así ponga llamadas de te gusta abarca toda la parte de tanto el número y también estaba libana y la rosa en la moto ahora en bicicleta y en moto Ya cambié La cara le daña a todos Un sábado te va a caer Un sábado te va a caer Era normal ahí O ya eras así como media rara De golpe de pablito Dice que hace rato le estaba diciendo a ella Dama yo ahí era normal Ahí era normal como que ahorita No y ahí iba a ser Yo creo que un golpe de pablito lo hizo así Vaya entonces Es el último punto Vamos al último punto El último golpe Para recordar Es que si lo suelta no sigue Dale la espalda, dale las nalgas Si lo suelta no sigue Se va a ir para allá Vamos para allá Bueno dejamos que vaya De todos modos ya está comiendo Aquí no va a comer De todos modos ya lo vimos No le muevas mucho Lo ponete y dale la espalda Dale la espalda Ahí déjalo Dejalo Dejalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está orinando ¿Vos le diste el brama? Uno no huelió ¿Qué hiciste? ¿Vaya vaya? Julio Julio no pega como no pega como ya mirate esta bonita es que no te va para allá que vos te tienes miedo ay mire el salio y se asustó y yo me asusté la gachi y la gachi son guaritas y le da una gran mordida no ya no tiene bien no tiene bien es como que te muerda Lulo ponésela vos ponésela es como que te muerda Lulo ajá el tufito lo va a sentir pero usted a la catalana como le huele a la heidi lo creaba ajá me contaron es que fíjate que hay una manera hay una manera no sé si todavía pero yo lo provocaba así me da le ponía la gana usted cree que ya viejito va a estar ahí haciendo penchada le ponía la pie así y ya empezaba como a enojarse y ahí cuando ya cuando uno lo provoca vamos polito venga es que ya está viejito ya no ya está viejito ya es cristiano ya no aguanta que dijo ya es cristiano no aguanta y le subí encima paulito ahí sí le va ajá ya no 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 molestando ya hay que decir así me pasó con un tío a mí ¿y qué te hizo? es que llegaba a bolo y a mí me gustaba molestarte lo iba a tocar cuando se dormía y llegaba yo y me hacía te voy a seguir y yo llegaba y me siguió y así me llevaba después del pelo es que hay muchos también fíjate pero es que no sabe como a quién pegarle no ya no ya no ya no es igual viejo ya cambió ya cambió viejo ponga a correr a Lulo va ya no es igual no es igual más que no no es como que corra pey tampoco es igual Lulo ¿a dónde? ¡Vamos culebra! ¡Culebra! 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 ¡Ey! ¡Está malas! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está pasando! ¡ powder! ¿Erika? ¿Es la misma atalíhea? es la misma que dejé ir aquel día es la misma que yo ya lo dejé ir aquel día no soporta es la misma que te dejé ir aquel día otra vez volvió aquí pey si no hay tapas el golpe ¿no te fiaste del golpe? él pues no le hizo nada esta en posicion de ataque ya? esta en posicion vamos a matar al lado de la casa no no es esa si si ya mataron? no no la maté ya la dejé ir pegando con todos los diametros ahí la pasaron encima sigue ahí grabé un video es la misma de ella ah es que la has atrapado en el palo ah que paso? que está haciendo el chugar? dice la la chen la cati y esa no es la que matamos aquel día y le dice y si la mataron como va a estar vivo las hormigas yo le pregunté a Pei va a vivir redillo y me dijo que si si no le dije a Pei Julio no te hagas el malo dudo Julio es una venenosa es una venenosa es una venenosa la que tiene esa marca si salta se siente bien atrapado y esa pica no pica? muerde muerde? vaya! el que lo muerda tiene muerda Pei es una abuela que la dormís Jenny no la voy a dormir no la voy a dormir ah pero anda a sangre ya la vieron? si anda de sangre es por la que? este cuando la dominica mira a ver aquella que vivimos con chico me enamoré